¡Claro que sí! Estamos ahí infiltrada en una de las agrupaciones, por ejemplo, hablando de agrupaciones, ahora tenemos a la número 34, la Asociación Juvenil Carabaya, Sicuris 8 de diciembre, ¿de dónde vienen ellos? De Macusani. Esta es una de las provincias mucho más importantes porque de ahí se ha extraído mucho oro. Es uno de los lugares donde se tiene que los mineros siempre están por ese lugar. Cuéntanos cómo es Macusani, ¿se parece a la ciudad de Puno esa zona? Es casi mil metros más alto que Puno. ¡Hala, Lau se dice ahí! Y la tierra da características al hombre, ¿no? Claro. Una tierra mucho más alta, inclusive en la música, ¿no? Tenemos esta música de altura, de montañas, hace un hombre más fuerte, una mujer también, mucha más aguerrida, ¿no? Y lo vemos desde las culturas precolombinas cómo dominaron el territorio. Claro. Y hay otra cosa importante, que este sitio es donde está el litio, está el uranio, entonces hay que aprovecharlo, ver la forma como lo organizarán los gobiernos, pero digamos son ricas a pesar de la altura. Así que para disfrutar de esta belleza en danza y sobre todo en vestuario, miren a esas mujeres, nos vamos con la Asociación Juvenil Carabaya Sicuris, 8 de diciembre, Macusani. Es la presentación de los integrantes de la Asociación Juvenil Carabaya Sicuris, 8 de diciembre, desde Macusani. Claro. Es la presentación de la Asociación Juvenil Carabaya Sicuris, 8 de diciembre, Macusani. La Asociación Juvenil Carabaya Sicuris, 8 de diciembre, Macusani. Hasta el próximo año, a todos los integrantes de la Asociación Juvenil Carabaya Sicuris. Estamos hablando de un lugar que también tiene su propia selva. Claro, Carabaya y Sandia están ya en la frontera con Madre de Dios y por tanto es una selva amazónica muy importante porque contiene el oro, litio y ahí está la riqueza. Pero también hay mucha pobreza y desnutrición que es lo contradictorio. Y acá también tenemos un nevado importante, ¿no? En esta zona. Claro, es el Ayincapa. En realidad son tres. Tres nevados. Tres nevados. El Ayincapa, el Chichincapa y el Huaynacapa. Entonces los tres son los que están, digamos, como apos tutelares cuidando esta ciudad. Y vemos que la vestimenta no solamente está llena de color, sino que es utilitaria. Vestimenta que se necesita para climas tan duros como los que se tienen a las alturas. Claro. Entonces esta gente ya va integrándose y va dominando esa área geográfica. Recuerden nuestro hashtag Candelaria por TV Perú y además estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales y envíennos sus comentarios, sus fotos. ¿Qué agrupación hasta el momento es la que más le ha gustado? Tenemos conjuntos, tenemos asociaciones y, por supuesto, estamos aquí todos unidos a través de la señal de TV Perú. Así es, Fátima. Y recuerden también amigos de todo el país que aún estamos en las celebraciones por el Bicentenario. Y el Bicentenario 2024 nos llama a fortalecer los lazos que nos unen como peruanos. Por eso es que estamos aquí en Puno. Por eso también, ya desde mi parte, lo que ya hago a diario en TV Perú, los invito a todos a viajar. Porque viajar y conocer el país en el que vivimos nos hace querernos más, nos hace entendernos más, entender a los de Tumbes, entender a los de Puno, entender a los de Lima. Por eso siempre les recomiendo, cuando tengan oportunidad, den su viaje por algún lugar del país a donde todavía no han ido, no lo han conocido. Son los consejos de nuestro mayor viajero que tenemos a nivel nacional. Soy un peruano afortunado, Oscar, y la verdad lo que les digo es cierto. Conocer el Perú es increíble, ¿no? Y así nos vamos a tener más. Cambio de grupo. Cambio de grupo. A ver, por lo que veo que dice acá en el programa, la agrupación que viene, la número 35, se llama Nada Más y Nada Menos que...